Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Más información www.mesmerism.info ¿Quién alguna vez, para llamar la atención de una jovencita y enamorarla, no se animó en un fogón, en la adolescencia y no tanto, a cantar el témpano? Pensando a priori que lo podría hacer con facilidad y hundiéndose luego en la profundidad del mar de la impotencia como el Titanic, pero con témpano y todo. ¿Quién no volvió alguna vez caminando en la soledad de la madrugada porteña, silbando bajito y acompañado en su cabeza de la voz inconfundible y poderosa de Juan Carlos Baglietto? Él nos trajo a Rosario nuevamente y él es una parte fundamental del rock nacional. Pero también es un artista tan elástico y tan atento que pudo meterse en otros géneros, en el tango, en el folclore, siempre con un espíritu renovador y es el responsable de que muchos jóvenes se hayan acercado a estos géneros musicales. Además, es un laburante en todo sentido, un tipo simple y accesible que tiene la humildad de los grandes artistas. Tocar con él es siempre un privilegio y una aventura inesperada, por el gran sentido del humor que tiene, por el enorme manejo del escenario y de los tiempos actorales que debe tener también un cantor. Ah, pero está, bueno, andás a ver todo el pichoneo esto, ¿a dónde va a parar esto? Hay cosas, ¿viste? Sí, suena gente acá. Ah, ahí tenés un Roland. ¿Qué tiene que tener una canción para que vos la asumes a tu repertorio? ¿Cuáles, digamos, escucharás muchísimas canciones muy buenas? Sí, pero no te podría jurar que hay un dato científico que abone alguna teoría. Pero bueno, tenés tus compositores favoritos. Sí, sí, los tengo, pero los tengo un poco por historia y los tengo porque escriben cosas con las que yo me siento identificado y escriben, no todas las obras de todos los autores con los cuales trabajo, no con todas me siento identificado. De hecho, hay tipos con los cuales tengo más afinidad que con otros y hay otros de los cuales tomo una cosa y no otras. Y en cuanto a qué tienen que tener, yo en ese sentido soy muy intuitivo. A mí me tiene que pasar algo con la canción. No le busco, en general muchas veces no le busco haber un costado técnico a la cosa. ¿Te imaginas, por ejemplo, qué reacción puede tener el público frente a esa canción? ¿Te lo podés imaginar a esta altura? No, no al principio. Cuando decido abordar una canción tiene más que ver con lo que me pasa a mí que con lo que le pueda pasar después a los que lo escuchen. Cuando me despierte cada día con el cuerpo de aire y ese olor, cuando ya no tenga casi nada de sangre en la garganta de papel, ni un agrio pez nadando en la mirada, ni quiera más amparo que la piel. Van a cerrar los días esos barcos de luz que una vez pude escribir y la alegría que hemos olvidado volviendo por los huesos a subir. Yo me alimento con una quimera en que los brazos al sol verán brillar, los brazos de mi padre en las banderas y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Cuando me convenza que la suerte me rige a la par que la paseo, y no el terrible arcángel de la muerte temblando sobre el cuarto del reloj. Si lo consumado y lo posible tienen siempre la cara del horror en esta patria del inaccesible, en este tiempo olvidado de Dios. Yo digo que mis sabidos amores son fuertes y viven más que yo, son gigantes tenues como flores que alientan a este turbio corazón. Los alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar, los brazos de mi padre en las banderas y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Vos cuando empezaste una de las actividades O mejor dicho, antes de empezar tu carrera formal En Rosario, luego acá en Buenos Aires Trabajabas animando fiestas para chicos ¿Hubo algo de esa experiencia que te haya servido? Infinidad de cosas, Ernesto Infinidad de cosas Tengo que reconocer que Si en algo aboné Mi supuesta desinhibición sobre el escenario Tiene que ver con el laburo que hice con los chicos Porque con los chicos Te tenés que poner en sintonía con su naturalidad Los chicos no están pensando Si te abrazan, si te besan O si te odian No es un razonamiento Es lo que es Y es lo que vos inspirás Y durante mucho tiempo Para tratar de estar más cercanos a ellos Uno trata de De imitar las acciones No ponerte Ah, te, 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 te Si no en Viste como alguno que Viste Si no De no adoptar una Una posición lejana A tal punto Que yo no me dejé ni la barba Ni los bigotes Durante todo el tiempo que animé Fiestas infantiles Porque me parecía Que era como generar Una distancia demasiado grande Con los chicos ¿Hay algo de la época esa del 82? Cuando llegaste con tu primer grupo ¿Alguna cuestión que extrañes de esa época? Por ejemplo Que te dedicabas exclusivamente a la música Suponete Y no a otras actividades paralelas Que tenés ahora La verdad que Creo que no Creo que Creo que soy Soy un afortunado En tener un presente Del cual Podemos hablar Y sentirme Gratificado Digamos Soy Soy afortunado En el hecho De no tener que estar Rememorando el pasado Como un hecho Como eso Como una cosa que ya pasó Y que no se ha repetido He tenido Distintas épocas en mi vida Y altibajos Y momentos en los cuales Me iba bien Y otros en los que no me iba bien Y Este Pero Pero nada Estoy acá Y la verdad que Soy Soy Muy agradecido Para con la gente Que Que me ha permitido Porque no solo tiene que ver Con el esfuerzo O sea Hay tantos otros Que de pronto Se han esforzado muchísimo Y que la gente No los acompañó Digamos ¿Viste? Y Y entonces hoy Después de Qué sé yo Casi Treinta y cinco años Treinta y pico de años De haber grabado Mi primer disco Y Seguimos hablando De las cosas Que estamos haciendo hoy ¿Viste? Y eso es Eso es Yo no soy De los más creyentes Pero eso es una bendición Realmente ¿Viste? La vez que tuviste El accidente Que estuviste parado Cinco meses ¿En algún momento Se te cruzó por la cabeza Dejar de cantar? No No Y eso casi Agravaba más las cosas Porque Porque lo que me sucedió Bueno Yo me pegué un palo Me fracturé la mandíbula Y estuve Como un mes y medio Con un fierro Por supuesto me operaron La operación de los huesos Son martillazos ¿Viste? Y bueno Más allá de cómo quedás Que Es medio reconocible Después Tuvo un proceso De inmovilización De la mandíbula Más allá de que bajé Unos cuantos kilos Porque tenía que tomar Por un tubito Todo líquido Etcétera Etcétera Como cualquier Músculo Se Pierde Pierde flexibilidad Se atrofia Se atrofia Digamos Entonces Cuando vos pasás Una determinada cantidad De tiempo Con un yeso puesto Después tenés que hacer rehabilitación Con esto pasó lo mismo Y yo nunca tuve En mente No poder cantar Y de golpe No pude cantar Y de golpe dije Ah bueno Pero ¿Cómo es esto? ¿Viste? Y me Y me hizo un crack La cabeza tremendo ¿Viste? Porque además me enfrentó Ante la posibilidad concreta De la muerte Y Que no son cosas Que yo pensara ¿Viste? No son cosas Que yo pensara Como posible El que se muere Siempre es otro ¿Viste? No uno 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 No uno ¿Viste? 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 Era más blanda que el agua Que el agua blanda Era más fresca que el río Naranjo en flor Y en esa calle de estío Calle perdida Dejó un pedazo de vida Y se marchó Primero hay que saber sufrir Después amar, después partir Y al fin andar sin pensamiento Perfume de naranjo en flor Promesas vanas de un amor Que se escaparon con el viento Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el hacer Que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz ¿Qué le habrán hecho mis manos? Que le habrán hecho Para dejarme en el pecho Tanto dolor Dolor de vieja arboreta Canción de esquina Canción de esquina Con un pedazo de vida Naranjo en flor Primero hay que saber sufrir Después amar, después partir Y al fin andar sin pensamiento Perfume de naranjo en flor Promesas vanas de un amor Que se escaparon con el viento Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el hacer Que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz Esa carajo Y actualmente ¿Tenés algún cuidado Para con tu voz Alguna rutina Algún ejercicio ¿La cuidas de alguna manera? No como piedras ¿Haces ejercicio? Ni piedra pomes No A ver, tengo una vida Más ordenada Dentro de lo desordenado Que es la vida De un tipo Que se va bastante de gira Y que Tiene que compatibilizar El laburo del artista Con el laburo de padre Y marido Y qué sé yo Y padre Sobre todo Además de hijos chicos Yo tengo Tengo Clarita de 5 Y Fermín de 8 Y después tengo dos más grandes De la primera gestión A Joaquín de 16 Y a Julián de 22 Que toca con nosotros Entonces todo eso Es una especie de cóctel En el cual Yo no hago vida de músico Yo me levanto a las 6 y media De la mañana Llevo a los chicos al colegio Voy a la oficina Y después a la noche canto Entonces es bastante difícil Ser muy metódico Pero sí Digamos He superado ampliamente Mis épocas de escarnio Y mal olor Las épocas en las cuales Directamente pasamos de largo Y no comía Y whisky Y pim pim Y qué sé yo Y vos decís No es vida eso Por suerte Es una etapa Que uno Que uno Transita Y por suerte Tiene cosas más importantes Que esa pelotudez Entonces Yo creo que tiene mucho que ver También los hijos Te ponen en un lugar Que viste Va Se termina la joda Ya está Viste Ya Si boludeaste Ya boludeaste Y si no Te quedará Con una asignatura pendiente Porque se terminó El boludeo Con los pibes Viste Y si no Atajate Catalina Porque Se te viene una complicada En serio Yo digo siempre Viste De pronto me encuentro Con gente Con la que transitamos En algún momento Esos vicios Y esa trasnochada Y qué sé yo Que de pronto Siguen en eso Yo Te digo una cosa Loco Rock and roll Es levantarse A las seis y media De la mañana E ir a la reunión De padres Eso es rock and roll No es Salimos de joda Todos chupamos Minas Eso es rock and roll ¿Es cierto Lo del chabón De Rock Set? Qué sé yo Si es cierto Es como si me preguntaras A ver Puede ser que lo sea No lo sé Contala vos Porque yo No Yo sé que es cierto No bueno Lo que pasa Nosotros hacíamos las luces Para Rock Set Hicimos Fuemos a hacer una gira De Rock Set En Paraguay Y el tipo de Rock Set Parece que preguntó Quién era el flaco Es las luces Que todo el mundo Le pedía autógrafo ¿Viste? Nada Bueno Te tengo que convivir Son cosas simpáticas Realmente ¿No? Y No porque después Se agranda la anécdota También al tipo Le dio bronca Ah Qué sé yo Si le dio bronca Yo no hablaba Una palabra de inglés El tipo Qué sé yo Es como que Anduvieron diciendo por ahí Que Paul McCartney Opinó que yo cantaba bien ¿Viste? Es extraoficial Andás a ver Si Paul McCartney Alguna vez Escuchó algo Pensemos que sí Claro Sí Que es En el supuesto caso De que haya sido Mentira Es bueno pensar Que puede haber sido cierto Estoy donde No ¿Y No Gracias por ver el video. Del cerro vengo bajando, camino y piedra, traigo enredada en el alma vida, una tristeza. Me acusas de no quererte. No digas eso, tal vez no comprendas nunca vida, porque me alejo. Tal vez no comprendas nunca vida, porque me alejo. Es mi destino, piedra y camino. De un sueño lejano y bello, vida, soy peregrino. De un sueño lejano y bello, vida, soy peregrino. Por más que la dicha busco, vivo penando. Y cuando debo quedarme vida, me voy andando. Y cuando debo quedarme vida, me voy andando. A veces soy como el río, llego cantando. Y sin que nadie lo sepa, vida, me voy andando. Y sin que nadie lo sepa, vida, me voy llorando. Es mi destino, piedra y camino. De un sueño lejano y bello, vida, soy peregrino. De un sueño lejano y bello, vida, soy peregrino. De un sueño lejano y bello, vida, soy peregrino. De un sueño lejano y bello, vida, soy peregrino.